10 de la mañana con 15 minutos estamos recorriendo la ciudad de Villa Mercedes. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. Tenemos información a nivel nacional, pero que también atañe a Villa Mercedes porque aquí hay un frigorífico que es Maffrey. Y el Gobierno Nacional ha suspendido la exportación por 30 días. Y nosotros queremos saber cuál es la situación en Villa Mercedes, más teniendo en cuenta que hay muchos trabajadores, muchos villamercedinos que están aquí y que también hay una alerta respecto a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional. Por eso estamos con Marcelo Perriere, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Carne. ¿Cómo les va? Buen día. Buenos días, Vanessa, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos qué pasó con respecto a esta determinación del Gobierno Nacional. ¿Cuál es la situación en Villa Mercedes? Sí, bueno, en Villa Mercedes como el país. Como vos dijiste, acá tenemos la empresa Maffrey, que es una empresa, te diría, casi netamente exportadora. Ahora, venimos viendo de hace un tiempo esta parte, la gran estampida de los valores del precio de la carne, que ya es insostenible para el consumidor argentino, con los sueldos o el promedio de sueldo que tiene el trabajador argentino. Y bueno, veíamos por ahí probable esta medida, que se tomara como ya se tomó hace un tiempo en el país, donde no dio buenos resultados. Nosotros entendemos que tiene que quedar carne en el país a precios razonables para que el argentino pueda disfrutar de ese alimento tan preciado y que tan acostumbrados estamos, ¿no? Bueno, el Gobierno viene trabajando con acuerdos, con la Cámara Empresarial de Exportadores, que no llega a la totalidad de los argentinos, si bien se hablan de 3.000 bocas de expendio. Sabemos que no toda la gente puede tener acceso a esos cortes a precios regulados. Se había hablado que iba a haber precios cuidadosos en la carne y en la provincia de San Luis, no se sabe, en Villa Mercedes, ¿en qué lugares venden precios cuidadosos? Bueno, tengo entendido que en Carrefour y en la carnicería que tiene la planta Marfrey. Después no sé, los otros supermercados. ¿Y cuál es el valor? ¿Es mucho más bajo? Sí, sí. ¿Cuánto es para un kilo asado? Y el último precio que se arregló fue 356 pesos. De verdad, sale 700, 800, 900. Sí. Bueno, de otros cortes también. Pero bueno, más allá de eso, creemos nosotros, viéndolo desde el punto de vista de la industria, de las fuentes de trabajo, es totalmente nocivo, nocivo porque va a afectar, va a afectar no solamente a esta planta, sino a todas las exportadoras que dependen de la exportación. Por ejemplo, en este momento, aquí en Villa Mercedes, tenemos a Israel, a Israel trabajando, ellos trabajan por Zafra, es una planta, como nosotros decimos, Israel dependiente. Bueno, con esto seguramente se irán a ir y va a traer consecuencias durante estos 30 días por nadie deseado. En particular desde Villa Mercedes, ¿para dónde exportan? ¿Qué países? Bueno, a Israel, Alemania, Italia, China, China, casi... ¿Y a quién perjudica estos 30 días de esta postura del gobierno nacional? ¿Qué va a pasar entonces con los trabajadores? Si están ahora al 100%, ¿qué pasa en estos 30 días? Nosotros todavía no hemos tenido una reunión oficial. Esto es de ayer a la tarde, recién, una reunión con la empresa. Pero la verdad que no vemos salida, porque si no se exporta, si no se exporta, me parece que van a ser 30 días muy difíciles para todos los trabajadores de la carne, de la Argentina, que trabajen en industrias exportadoras, ¿no? ¿Cuál es la postura del sindicato de la carne para llevar la tranquilidad a los trabajadores? La postura del sindicato de la carne no podemos tomar con respecto a la fuente de trabajo porque no tenemos un comunicado todavía oficial de la empresa. ¿Qué va a hacer durante estos 30 días? Y puede ser una posibilidad que se trabaje mucho menos, con menos cabezas de ganado para el mercado interno, que tenga esa posibilidad. Y la peor de las posibilidades sería que pare el frigorífico y bueno, y entremos en garantía horaria, que lo prevé el convenio colectivo de trabajo. ¿Qué es entrar en garantía horaria? En garantía horaria el convenio colectivo le asegura al trabajador 70 horas quincenales. Bueno, nosotros por ahí, acá en Máfric, tenemos otros ítems que tienen que ver con productividad. Entonces, un 70% de hora sería aproximadamente entre un 60 y un 55% del sueldo que uno cobra normal y habitual. Esas son las posibilidades que te doy, pero nada ciencia cierta, porque hay que escuchar la empresa a raíz de este anuncio que me haía qué paso y qué paso va a tomar. La verdad nos hace recordar a tiempos cuando se cerró la exportación, que tuvimos cerrado varios meses. También entendemos que hay que tomar una medida, la gente no puede comer carne. Me parece que tenía que haber sido otra la salida y controlar principalmente a los empresarios. Hay muchos empresarios en la marginalidad, empresarios que evaden. Yo creo que por ahí hay que empezar a ajustar esos esladones de la cadena de ganados y carne, que son a veces los que encarecen el producto. No obstante, esto del gobierno nacional es una decisión política, ¿no?, de la suspensión de la exportación. Claramente es una decisión política para bajar la inflación y tratar de llevarle carne a la mesa de los argentinos a precios más accesibles. Pero también tiene, como se dice vulgarmente, el coletazo fuerte a la industria, a la industria, que son fuentes de trabajo. Así que, bueno, es muy reciente, es muy reciente esto de ayer tarde a última hora. Tenemos nada más que esa información que ha salido. ¿Cuántos trabajadores hay en Villa Mercedes? En Marfix, 700 trabajadores directos y hay muchos indirectos también. Hay muchos indirectos. Una fuente de trabajo súper importante después de la empresa Bagley, la empresa, la segunda sería, que más trabajadores agrupa, ¿no? ¿Y cómo vienen con el tema del protocolo y los contagios de COVID en la empresa MAF? Bueno, nosotros tuvimos, el año pasado, ¿te acuerdas? Un gran problema. Bueno, los otros días, la semana pasada, había 32 positivos y algo de 40 aislados. No, estamos en... con el problema ahora, como está en casi toda la fábrica, ¿no? Ya el virus está en todos lados. Nosotros tuvimos a desgracia el año pasado, pero bueno... ¿Esos son los frioneros? Sí, no, no. El creñito es frigorífico, principalmente en la despostada, donde para mantener el frío hay equipos de aire, de aire... No precisamente aire acondicionado, sino de mucho más frío, bueno. Que funciona como un aire acondicionado y tira un viento, por decirlo, frío. Y eso, bueno, hizo al virus que fuese volátil y pasó lo que pasó. Bueno, ahora se han tomado más precauciones, pero obviamente hay casos como hay en la ciudad y en el mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, espero que baje el precio del asado, ¿no? Porque la verdad que estamos en vivo todavía, porque en definitiva... Esto, no, me quedó una pregunta, le voy a preguntar políticamente, porque me dice, tomaron la determinación, esto lo hago para latinos, tomaron la determinación como en el gobierno de Macri, fue en total, que se suspendieron las exportaciones y ahora en el gobierno de Alberto también. Antes también. No, porque antes salía más barato. Y el tema de la nafta también, realmente terrible, ¿no? Bueno, pero se fue, se fue. Se fue, me iba a preguntar, se fue. No, no, está bien, está bien, está bien. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo a Marcelo Perriere acerca de que nos dio esta información, teniendo en cuenta que está por comenzar a punto ya la sesión. Recordemos que la parte de ser secretario general del Sindicato de la Carne, también es concejal por el Partido Justicialista. Y bueno, esto es el tema del precio de la carne. Hoy también aumentó el pan a 140 pesos el kilo. El precio de la nafta que tuvimos el fin de semana, que en total en el año aumentó un 28%, parece que no, pero es bastante, es impresionante el aumento de la nafta. Si bien se están haciendo acuerdos por el tema del gas, ahora con esa presentación del proyecto a nivel nacional, que es para que baje entre un 30 y un 50%, el tema del gas natural y el gas envasado, también hay que pensar que ya tuvimos el aumento de la nafta, hoy el aumento del pan. Y también, atención con esto, que ahora con esto de la suspensión, la decisión por parte del gobierno nacional de la suspensión de la exportación, también está en peligro los trabajadores de la carne. Nosotros seguimos recorriendo la ciudad. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Tenemos muchos mensajes, ¿sí? Bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados, muy amables. Gracias. 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 Gracias.